Bienvenidos a nuestro espacio de entrevista donde vamos a tener la oportunidad hoy de hablar de algunas cuestiones importantes como el asfaltado de la avenida de América y otras obras que se acometen en nuestra localidad pero también del alumbrado público de nuestro municipio y para eso hemos invitado a la concejala de urbanismo Rocío Domínguez que se encuentra con nosotros. Bienvenida a nuestro espacio. Hola Rosa. Bueno primeramente ya tenemos prácticamente, bueno ya se puede circular perfectamente por la avenida de América después de pocos días que ha durado las obras de asfaltado de esta zona, cuéntanos. Pues sí Rosa, la verdad que ha sido un proyecto ya muy trabajado y decidido por la corporación, no hay ni que decir que la avenida requería de una actuación importante como la que hemos ejecutado recientemente pero hemos tardado más en preparar la documentación que en ejecutar la obra. Creo que es digno de admirar lo bien que ha quedado la avenida, decir y agradecer como siempre la colaboración de la policía, la policía local que ha estado también organizando y decidiendo en cómo hemos ejecutado esta obra. Hemos habilitado una zona de aparcamiento que ya se venía aparcando pero verdaderamente no estaba bien señalizado. Ahora con la nueva señalización pues hemos habilitado esta bolsa de aparcamiento porque no deja de ser una bolsa de aparcamiento que se venía utilizando mal y ahora pues se va a utilizar de otra manera. Independientemente decir que el aspecto de la entrada de nuestro municipio pues es más digno, además no solamente ha sido asfaltado sino también se ha podado todas las palmeras que también es un proyecto bastante curioso ya que lo teníamos que haber hecho tres meses antes pero a todas las empresas que le adjudicábamos este servicio pues renunciaban y eso pues el protocolo te obliga a tener que montarlo de nuevo y licitar de nuevo una historia, una historia que evidentemente al final pues repercute en la ciudadanía. Yo pedir disculpas tanto por una cosa como por la otra, que lo hemos hecho lo más rápido posible y evidentemente siempre cumpliendo la legalidad que es lo que tiene que cumplir una administración. Decir que lleva detrás el trabajo de muchos técnicos y como no de nuestro alcalde que es el que ha insistido enormemente en estas actuaciones y al final pues repercute en la ciudadanía que es lo que nosotros queremos. Bueno pues ya tenemos esta avenida de América asfaltada para disfrutar en los próximos meses y también en nuestras fiestas porque son muchas las personas que llegan a Moguer bueno pues con esa magnífica programación que es la de Brilla Moguer no solamente de la Fundación de Cultura sino también de otras asociaciones y colectivos. Pero me gustaría hablar también del alumbrado público. Ya se ha venido hablando del alumbrado público de Mazagón donde se cambiaron todas las luminarias y creo que este proyecto llega también a Moguer. Cuéntanos. Pues sí Rosa, es un proyecto también en el que estamos trabajando desde hace más de tres años. Empezamos con una auditoría del municipio. Ya en la corporación anterior pues decidimos sacar primero Mazagón por la necesidad imperiosa que requería Mazagón y por prudencia porque verdaderamente tú cuando sacas un proyecto de este calado no sabes qué empresa es la que te va a tocar ni qué requisitos técnicos tienes que poner para que no tenga ningún problema. La verdad que decir nuevamente que hemos tenido la suerte de trabajar con la Agencia de la Energía, en este caso con Marta Ruiz a la que le agradezco enormemente su trabajo y la profesionalidad que ha demostrado en el proyecto de Mazagón y en este en concreto. Hemos sido valientes, allí en Mazagón nos salió bien y aquí la verdad que también desde el mes de agosto pues ya es una realidad. Tenemos un alumbrado público donde se va a hacer una inversión ahora, porque el alumbrado público ya se le cedió a la empresa adjudicataria hace tres meses. Lo que pasa es que es verdad que mientras hace un pedido mira la situación real del municipio que ya la tenía estudiada pero que verdaderamente tiene que mirar otros problemas que nosotros como corporación queríamos que no sucediera. Han hecho el pedido, ya han venido todas las lámparas, todos los mástiles y van a empezar pues el lunes, este próximo lunes, empezarán por los polígonos porque nosotros hemos decidido que ahora no es momento de cambiar el alumbrado público en el municipio. Estamos de Navidad, estamos en una fecha entrañable donde tenemos que estar centrado o que el ciudadano disfrute de esta fecha y hemos creído conveniente actuar en los polígonos que está más tranquilo. No repercutiría en la actividad empresarial que allí se desarrolla porque la actividad es menor y evidentemente en cuanto termine esa actuación en los polígonos coincidirá con la fecha navideña que ya también culminan. Y nos centraremos en el casco histórico, creo que lo vamos a dejar para lo último, para lo último porque es donde menos se va a cambiar nada. Y me explico, como tenemos plazas nuevas, evidentemente este alumbrado público no se va a cambiar de las plazas nuevas. Entonces hemos decidido porque verdaderamente la necesidad imperiosa la requiere la periferia del municipio y vamos a comenzar por los barrios. Decir que en este pliego se va a invertir más de 4 millones de euros, que es una cantidad muy significativa. El objetivo es dar un mejor servicio porque verdaderamente si te vas a cualquier barrio de nuestra localidad puedes apreciar que con esta luz amarilla casi no se distinguen las caras, donde hay sombra. ¿Qué lleva incorporado este proyecto? El proyecto lleva nuevos puntos de luz, cambios de ubicación de los existentes, lleva una nueva tecnología LED, que es lo que va a hacer que verdaderamente cambie la luz amarilla por la blanca. Un ahorro importantísimo en cuanto a que hay un grupo óptico horizontal, vamos a convertirlo en vertical, de manera que solamente ilumine lo que verdaderamente es competencia municipal, que es el acerao y la calzada, consiguiendo ahorrar más de un 60% en este consumo. La contaminación que esto supone es un cambio importantísimo, además de cumplir con la normativa vigente. Pocos municipios de la provincia tienen un proyecto de este calado ahora mismo en el mercado, en la actualidad, y sobre todo lo que más nos preocupa, en este caso a la corporación, al alcalde y a mi área, es la seguridad. Estamos hablando que esta actuación va a suponer intervenir en 41 centros de mando, que actualmente no son las condiciones y ya daremos más detalles porque es verdad que esta empresa nos pasa un informe de la situación y de las soluciones a las situaciones, ya sabemos la situación, y también queremos traer a este medio para que todo el mundo conozca la situación que teníamos y lo que vamos a conseguir. ¿Cómo se financia este proyecto de más de 4 millones de euros? Pues se financia a través de los ahorros. La empresa adjudicataria hace una inversión donde el ayuntamiento sigue pagando lo mismo, lo mismo que ha pagado, está pagando ahora y que ha pagado durante estos años atrás. Es decir, no hay ahorro en ese sentido, hay ahorro en bienestar, en seguridad, en contaminación, en mantenimiento, en todo eso, porque verdaderamente con este proyecto el ayuntamiento paga o ingresa o deja de gastar más de 4 millones de euros que la empresa pone y invierte el ahorro posterior de la inversión. Rocío, estamos hablando de cambio de luminarias, ¿también se va a cambiar la fisonomía de las farolas de nuestro municipio? Sí, van a cambiar, pero con cierta prudencia. El proyecto, como todo el mundo sabe, tiene una historia y una protección especial, porque no podemos cambiar la identidad de nuestro pueblo, ni queremos. Y en el centro, lo que tiene que dejar el ayuntamiento es lo que actualmente está, que es el farol fernandino, donde se le pone un nuevo grupo ya con la nueva tecnología LED, que va a proporcionar, de hecho ya está en algunas plazas de las nuevas que hemos ejecutado, están ya vigentes, y en la periferia va a poner otro tipo de farol, ¿vale? Se retira lo que actualmente el proyecto, bueno, las farolas que actualmente existen, que es el modelo Moguer, que es la más antigua, está el modelo fernandino y la antivandálica. Esas tres desaparecen, digamos, de lo que es la periferia, adoptando dos modelos distintos, ¿vale? Donde es una tecnología más moderna, porque verdaderamente toda la periferia no está protegida, y lo que sí es interesante, y antes no lo he comentado, es que nosotros con este proyecto estamos eliminando barreras arquitectónicas, vamos a quitar más de 100 farolas de pie, ¿vale? Las retiramos de la acera y las colocamos en las viviendas. En las viviendas. De manera que ya esas barreras arquitectónicas que nosotros llevamos por bandera, pues la tenemos presente. Además, nosotros también, pues decía a la ciudadanía pedir disculpas por adelantado, porque esto va a suponer que el ayuntamiento ya hizo y aprobó en el Pleno Municipal unas ordenanzas municipales donde el ayuntamiento, como es competencia municipal, el alumbrado público, tiene potestad para poder hacer todo este tipo de actuaciones, ¿vale? Entonces, cualquier duda que tengáis, pues que os acerquéis por las oficinas de urbanismo, o se dirija ahí a mi persona o al técnico, que es Guille Sierra, para que le podamos aclarar y explicar cualquier duda que tengáis. Decir que es un proyecto bonito, que ya tenemos muestra de este proyecto desde hace varios meses. Uno de ellos está en la puerta de AFA, de la Asociación AFA, es un punto de luz distinto, ese es el que vamos a implantar en nuestro municipio. Está también allí en el Monturrio, donde está el Baja Reyes, donde está el Azulejo de la Virgen. También tenemos otra muestra, porque claro, evidentemente, nosotros antes de poner cualquier proyecto de un calado como este, pues teníamos que tener claro lo que íbamos a montar y cómo lo íbamos a montar. Bien, este proyecto dice que comienza el lunes por la zona de los polígonos, en principio. ¿Cuánto más o menos, para cuándo tendremos terminado todo lo que es la sustitución completa de la luminaria en Moguer? Pues Rosa, sabes que no me gusta dar fecha, pero está claro que en este caso espero que no tarden más de seis meses, pero no me gusta cerrar fecha porque pasan o suceden imprevistos, algunos inconvenientes. Nosotros lo que queremos es que se haga lo mejor posible, con la seguridad que requiere, y siempre lleva también por bandera nuestro ayuntamiento y esperemos que en menos de seis meses esté totalmente terminado, pero yo no creo que tarde mucho más porque la empresa también viene con un dispositivo y, vamos, actualmente tienen una nave, una nave no, un salón alquilado en la calle Cristóbal Colón, donde estaba antes Gamón, pues esa es la bodega que han alquilado, donde tienen un dispositivo importantísimo de luminarias para colocar y creo que es una empresa bastante seria, lo ha demostrado en el tiempo que lleva en Mazagón y lo está demostrando en el poquito tiempo que lleva aquí. Bien, Rocío, aparte de lo que es el asfaltado de la Avenida América y este ambicioso proyecto de iluminación pública en nuestra localidad, ¿qué otras obras se están haciendo brevemente para completar la entrevista? Pues mira, decir que vamos a comenzar en esta semana, entre esta semana y la que viene, la ampliación del pabellón de Mazagón, lo avancé en una empresa moguereña, estamos reparando la valla de la zona que da a la calle Alcárdel... ¿Julian Gamón? ¿Julian Gamón? Sí. La zona de Picos que da por la carretera. Está Antonio Batista, la calle... Estamos hablando de la zona del instituto, la que da la carretera 494, esa valla... Efectivamente, ahí hubo un accidente donde el coche se llevó la valla y hemos tenido también una polémica importantísima con el seguro y hemos tardado un poquito más de la cuenta porque teníamos que tener claro que nosotros no podemos actuar en una obra donde había... Involucrado ya un vehículo, un seguro y demás. Y al final, pues también se va antes de que termine el año, terminará. Estamos que en cuanto termine las fechas navideñas vamos a comenzar con un proyecto de asfaltado de más de 200.000 euros en Mazagón, donde se va a faltar todo el Faro 1. Ya tenemos todo el dispositivo puesto encima de la mesa para que así sea. Estamos y continuamos con las obras del PFEA que está en la avenida Iberoamericana, en la plaza Iberoamericana de allí de la Nueva Avenida. Continuamos con la plaza de la Coronación, donde hay o ha habido una parte muy lenta, pero que no ha sido lenta porque nos hemos quitado todas las empresas suministradoras, a cual ya telefónicas estamos con Endesa ya ultimando para poder ubicar todo el transformador y empezar a abrir ese agujero. Continuamos. Creo que en cuanto también termine la fecha navideña pues ya se verá más adelanto, que hemos tenido adelanto, pero no se ha visto como queríamos, porque el trabajar con otra empresa pues siempre supone algún retraso en la obra. Estamos y continuamos también con la plaza allí del Monturrio junto al Colegio Zenobia. Hemos culminado las obras de un proyecto de DUCI de eficiencia energética también en el Colegio El Faro y en el Colegio Zenobia de aquí de Moguer. Estamos hablando de casi 500.000 euros lo que ha supuesto esta obra, vamos, tanto una como otra, que verdaderamente le está dando un bienestar tanto a un colegio como a otro de cierta seriedad y verdaderamente se ha hecho un trabajo ejemplar. ¿No se para? No se para, no se para, no se para y esperemos que así sea porque así llevamos 7 años y esperemos que muchos más. Pues como siempre Rocío, un placer recibirte y que nos informes sobre todas las cuestiones, en este caso urbanísticas, en nuestra localidad. Gracias Rocío. Gracias a ti Rosa. Gracias a ti Rosa.